Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridian. Un placer, señores, inmenso placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 12, 12 de julio año 2023. Aquí estamos como cada tarde en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. ¿No fue, todo bien? Todo bien, un calor terrible. Sí. No hay forma de que baje esa temperatura. Es menos el calor que está haciendo. Y estoy disgustado con Doña Gloria en meteorología porque ya tiene la semana entera anunciando lluvia y no ha caído una gota. Bueno, por lo menos en la capital no. No. No, que yo sepa en ningún lado. Porque yo tengo contacto con Jim Suriel y con parte y no me han reportado nada. Esta debe de ser, esta debe de ser la temporada sincrónica más seca de la historia. Terrible, terrible. Uno no ha caído una gota y esas temperaturas están altísimas. Sí. Y no es bueno eso porque el calor te da incomodidad. Sí, pero... Y después cuando te llega la factura de la luz, te da ahí. ¡Tan! Porque es que la gente no soporta y prende el aire. La verdad es que lo que está pasando con la luz es terrible. Una combinación terrible, don Freddy. Sí, sí, sí. Un calorazo, no hay agua, no hay luz. Entonces la luz viene cara. Así es. Mire, de todas maneras, dice el informe de hoy en la mañana, que en el curso del día va a haber lluvia copiosa en hora de la tarde. Ojalá que sea... Ojalá que sea así. Ojalá que sea cierto y caiga porque la verdad es que está caliente, muy caliente. Pero no es en el país, es a nivel global. Hay una decomposición como efecto del fenómeno del niño. Pero el cambio climático, el calentamiento global, se está manifestando de diferente manera. Bueno, quiero comenzar, Mundo, con una nota social, pero interesante. Hoy, día 12 de julio, está de cumpleaños el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Está de cumpleaños el presidente Abinader, primero entre sus iguales aquí en República Dominicana. Un presidente que uno tiene que decirlo, que es cercano a la gente. Es un hombre que no evita conversar con nadie cuando tiene la oportunidad, cada vez que se le presenta a los periodistas, les responde su pregunta, habla amigablemente. Es un hombre laborioso que se levanta temprano y se acuesta tardísimo trabajando. Entonces, para él, nuestras felicitaciones. Que cumpla muchos años y que Dios le dé vida todos esos años en salud y bienestar. Bueno, yo le deseo lo mismo, don Freddy. Muchas felicidades, que la pase bien con su familia, con sus hijas, su esposa. Él es igual que yo, que nada más tiene hembras, ¿no? Entonces, yo le deseo lo mejor. Tiene tres hembras. Tres hembras, sí. Yo tengo cuatro. Igual que yo, yo tengo tres hembras. Yo tengo cuatro. Entonces, yo le deseo que la pase bien, como se merece todo ser humano pasarla bien el día de su cumpleaños con sus familiares y amigos, sus cercanos. ¿Sabe que el presidente no tiene tradición de fiesta que sus colaboradores le hacen? Como en el pasado, desde la época de Trujillo, el día de cumpleaños del presidente de Trujillo. Eso era un día de fiesta nacional. Pero eso se extendió en la era de Balaguer. No era fiesta nacional, pero la gente iba y le hacía muchísima bulla. Hacía una fila grandísima para presentarle saludos. Bueno, anualmente en la casa, en Fugloder, anualmente el 26 de diciembre, que es el cumpleaños del presidente Fernández, pues va una cantidad impresionante de personas. Hace fila desde tempranas horas de la mañana para irlo a saludar. Sí, porque hay presidentes que le gusta eso. O sea, son participativos. Hay otros que no. Por ejemplo, a Danilo no le gustaba. No. Pero el presidente Fernández, al igual que el presidente Balaguer, en sus colabores más cercanos, le hacen su... le cantan su mañanita. Sí, así es. Y otros funcionarios van y los saludan. Y ahora que él meten el poder... Luis Abinader no ha hecho... No, el presidente Abinader no... Pero a Leonel Fernández sí. Y a Leonel se le quedó eso porque ahora, tal como usted dice, cuando es el cumpleaños, él funglo de va y se hace la fila. Sí, se hace la fila. Y eso ha sido una tradición que no... Y prácticamente se pasa el día entero saludando. Y mira, y eso, independientemente de que él tiene 11 años, casi 12, fuera del poder, como quiera anualmente... La gente va a saludarlo. La gente va a saludarlo. Yo he ido. Yo he ido un par de veces. Yo... Digo, a Funglover, cuando estuvo en el gobierno. Yo lo que fui por muchos años fue a cubrir la actividad. Yo siempre iba como reportero y siempre iba y hacía hasta un reportaje de eso, de toda la gente que iba a visitarlo y eso. Pero no he tenido la oportunidad de no irlo a saludar. Esto está haciendo fila para mí como que difícil. Las veces que yo he ido, yo voy pero no hago la fila. Porque yo voy a un horario especial que él dedica para recibir gente ya particular. Ok. Sí. Es porque tiene un príncipe. No, no. Tiene los hombres de poder aquí, aunque usted lo quiera negar. No, no, no. Yo soy amigo del presidente Fernández, pero los guardias que están ahí son amigos míos. Y entonces me preguntan y dicen, don Freddy, venga, venga, pase por aquí. Bueno, tiene un hombre de poder. Sí, pero no, no, a mí no me gustan los privilegios. O sea, cuando yo veo una fila yo no me acerco porque no voy a perder todo ese tiempo. Ahí es igual que para los días de las elecciones. Yo soy de los últimos que votan. La última vez que me tocó votar, que fueron las elecciones pasadas, ya eran las cinco y pico de la tarde. Y cuando fui, me dijo la señora, nada más faltaba usted y otra gente. Nada más faltando, porque hubiera votado todo el mundo. Yo estoy votando en los últimos años, he estado votando como a esos de las 12, la 1, porque usted sabe que aquí siempre se hace una programación especial y siempre el equipo de diálogo urgente que le tengo que arrancar tempranito. Entonces, no me queda de otra que cuando salgo de aquí, de lo que me corresponde, entonces voy inmediatamente para allá. Bueno, pues yo lo que hago es que lo dejo para último. Cuando ya nada más están esperando, fíjese que ese día me dijo la señora, nada más faltaba usted y otro. Y entonces ellos, hasta que no se les cumpla la hora, no pueden ser. Pero las filas para mí son incómodas. No es terrible para mí. Lo que es estar en una fila o en un tapón para mí es insoportable. Incluso prefiero ponerme a la puerta, buscando callejones, para no meterme un tapón. Aunque me resulte más distante. No, pero hay tapones que son inevitables. Claro, claro. Por ejemplo, cuando yo me voy por aquí, casi siempre me voy por aquí por el 17, el quinto centenario. Bueno, pues generalmente yo cuando llego al Albert Thomas por ahí, doblo y me meto por esos callejones. Pero inevitablemente tengo que entrar en el tapón del 17, del puente. El puente no lo puedo evitar. Pero lo que puedo evitar antes de él lo he visto. Aunque dure más, no me importa, pero me divierto rodando y mirando. Pero está parado, para mí es insoportable. Sí, sí, sí. Es igual que lo que han hecho los bancos. Es una gran estrategia. Ahora uno se anota en una máquina. El ticket. El ticket. Numerado. Y va y se sienta. No lo vemos que está por ahí en una fila ahí. Yo hasta eso lo estoy evitando. Porque yo, por ejemplo, al banco que más visito es a la Reserva y salgo de Colorvisión a las 8 y entro ahí a la sucursal de la Tiradentes a las 8 y 5, que no hay nadie. Regularmente yo soy el primero o de los primeros y me evito la fila. Así es. Pero las filas son incómodas. Sí. Bueno, pues vamos a trabajar. Vamos arriba. Mire, hoy 12 de julio se cumple un nuevo aniversario del retiro de la tropa norteamericana que invadieron el país en el 1916. Abandonaron el país. Eso fue la primera intervención. La segunda. La segunda. Si después de 8 años de intervención militar, en 1916, 1924, un 12 de julio, las tropas abandonaron el país. Es decir que hoy la Comisión Nacional de Efemeris de Patria, también el Partido Revolucionario Moderno, tienen actividades conmemorando ese hecho histórico. O sea que... La Comisión Nacional de Efemeris de Patria está haciendo un trabajo muy dinámico. Está atento a todas esas fechas patrias. ¿Quién está al frente de esa comisión? Este joven periodista, ahora no me recuerdo el nombre. El que hacía el programa con Guido. Ah, sí, 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 sí. Ahora no me recuerdo el nombre, pero ese joven, el bajito. Amigo mío, amigo mío, sí. Un filósofo. Y él está haciendo un gran trabajo. Sí, sí. Y además, muy entusiasta con el trabajo que está haciendo. Y de manera muy particular, me llama la atención que no ha perdido la humildad. Sigue siendo una persona cercana. Y la verdad es que me siento conforme con el trabajo que ese joven está haciendo ahí. Qué bueno. Joven colega. Sí. Mire, hoy el periódico Listín Diario le da seguimiento a un tema que ha venido investigando y publicando el caso del impacto en el consumo del fentanilo aquí en la República Dominicana. Que para mí ese era un caso que no ameritaba todo ese despliegue porque la sociedad dominicana, entendía yo, no tiene ese gran compromiso de consumo de esa droga. El fentanilo es un opioide que se utiliza mucho en la medicina para calmar los dolores, sobre todo en las operaciones menores. Y de ahí ha derivado en un uso intensivo en la sociedad norteamericana que es donde es un gran problema. Y yo pensaba que aquí eso no estaba al nivel que el Listín Diario lo proyecta, que ya ha dedicado varios trabajos, incluso un editorial, aunque la Dirección Nacional de Control de Droga, en una entrevista que se le hizo al Contraadmirante Cabrera, 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 el director de la BNCD, dijo que ellos tenían casos, algunos casos, pero que no era tan frecuente como otras drogas. Pero el Listín Diario se ha puesto a hacer las investigaciones y si sucede que sí, que está presente y que ya ha avanzado bastante en el consumo, incluso en el trabajo de hoy presenta que la entidad que tiene que ver con la rehabilitación de los drogadictos, que se llama... Consejo Nacional, no, Consejo Nacional de Drogadictos. No, no, la que trata el tratamiento de los drogadictos, la rehabilitación. Ellos dicen que le han tocado recibir cuatro casos de fentanilo, pero ellos saben que, dicen que admiten que hay grupos de segmentos de la sociedad que lo está utilizando. Y es lamentable que eso haya llegado así de repente al país, sabiendo uno que aquí hay un alto consumo tanto de marihuana como de cocaína. Entonces, si nos toca el fentanilo, que es un grave problema casi epidémico en la sociedad norteamericana, tendremos que aumentar lo que es la protección a la sociedad, sobre todo a los jóvenes. Bueno, eh... Casa abierta. Ok. Casa abierta. Hay otra, ahora no recuerdo el nombre, que es la más famosa, de Don Antonio Leopoldo, que ya falleció, que era realmente muy preocupado por esa situación. Pero bueno, en lo que recordamos, el tema es que preocupa que el director del Consejo Nacional de Drogas pues diga que no, que no hay suficiente consumo. Sin embargo, una investigación del Distintiario, que está haciendo unos trabajos de investigación fantástica. Sí, muy, muy interesante. En los últimos tiempos. Haya descubierto que sí, que hay un consumo preocupante. Porque hablamos de una droga que te mata. Esa no es de que tú empiezas a consumir y vas mejorando palatinamente de manera sostenida. No, es una droga que fácilmente la consumes en una sola ocasión y te fuiste de una vez. Y si no te fuiste de una vez, quedarte en unas condiciones que vives todo el tiempo en estado de demencia. Entonces, estamos hablando de un narcótico altamente peligroso para la salud física y mental de la gente. Entonces, yo insisto en lo que dije ayer. Hay como noticias que son contradictorias. En el sentido de que uno escucha, ve todos los días una cantidad impresionante de decomisos de droga. Supuestamente se ha decomisado más droga en los últimos tres años que lo que se decomisó en los 20 anteriores. Entonces, sin embargo, tuve un incremento del microtráfico, ve enfrentamiento entre las bandas y la entrada de drogas tan peligrosas como el caso del fentanilo. Una droga sintética que mata de manera inmediata o que enloquece a una gente de manera inmediata. Ya ves de las dos cosas. Te deja como todo un gusarapo cualquiera que no sirve para nada más nunca en la vida. O sencillamente te quita la vida. Entonces, no cabe la duda de que hay, independientemente de las buenas noticias, hay algo ya en la parte operativa que está fallando. Entonces, hay que hacer los ajustes para evitar que este tipo de droga tan criminal pues se siga introduciendo en el país y que acabe con la vida o con el futuro de la juventud dominicana. Porque generalmente el temerario es el joven. Es muy difícil que haya una persona entrada en edad o un niño que esté adecuadamente cuidado por su familia entre un ambiente de vulnerabilidad, de peligrosidad, de tentación. Aunque vemos también niños drogados en la calle, especialmente oliendo cemento. O sea, estamos hablando de una situación peligrosa, nociva para la juventud dominicana de manera muy especial. Vamos a hacer la pausa. Regresamos, señores. Tenemos un buen contenido. No se nos vaya. No se 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 vaya.